Activando el DeepSuite 6 del DV-12, resetea el labial. Activando el 7, que es el de ahora, entras en modo test. Cuando el doble o el triple, se activa la luz, sencillo, doble, triple. Activando el 8 en modo contabilidad, que no se como va. Bueno, como esta reseteada esta todo afuera, pero entra en modo contabilidad, lo pone en manual. Seguro que este es el menú y aquí te dice los datos de lo que dice el manual. Es wird quebroso desde el DOble. Y거Ne. Responsوي. Pre Sister. Sifero. 800,000,000,000,000,000,000. Que esa cosa sea. Entonces, ya lo haga bien. Pede la bola zip. Gracias.